hola muy buenas noches a todos y bienvenidos a living a tope en los 40 dance una semana más muy contento de compartir con vosotros un rato de entretenimiento a base de buena música primero con las novedades y luego en el billy mix de la semana es sábado 19 de septiembre y desde ya comienza de los 40 dance leaping a tope Paco Osuna comenzamos con las novedades el primer track que os voy a presentar se titula play el artista es de wilders brothers y este es el remix de pear hammer y Gracias por ver el video. 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 Más novedades. Lo que suena a continuación. Se titula Bula Clack. Y el artista es Becker. Más novedades. Más novedades. Novedades. Más 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 novedades. ¡Suscríbete! 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 Seguimos con las novedades, lo que suena a continuación se titula Bass in Moving y el artista es Annie.f ¡Suscríbete! 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 Estás escuchando a Paco Osuna. ¡Sólo en los 40 Dens! ¡Suscríbete! 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 Living a tope El siguiente track que quiero presentaros es un enorme placer para mí poder hacerlo aquí los 40 Bens. Se titula I Want, el artista es Manu González y este es el remix de Project 00 que es FairBR y yo mismo en nuestro nuevo ATA. Gracias por ver el video. 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 Los sábados de 10 a 11 de la noche, Living a tope en los 40 Bens con Paco Osuna. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta semana tenemos el set de un DJ que lleva muchísimos años en la escena tecno. Ha editado en infinidad de labels y pinchado en los clubs y festivales tecno más representativos de la escena. Eslovena de origen y más conocido por su antigua aka Boricua Trivedz, hoy os dejo con el set de Unthird Time. ¡Suscríbete al canal! 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 Los sábados, de 10 a 11 de la noche, Living a Tope, en los 40 Dens, con Paco Osuna. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Paco Osuna. Bueno, ponemos ya el punto y final al programa de esta semana, pero antes quería despedirme de todos vosotros y desearos una muy buena semana. Nos vemos el próximo sábado aquí en los 40 días con Living a tope.